Buenos días, Egunon y Good Morning. Soy Javier Hernández, el director de esta casa, del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, y mi papel es muy fácil poner a presentación. Por lo tanto, primera cuestión que quiero decirles, deciros, si me permiten la expresión. Y es el hacer, como hago siempre, una bienvenida muy especial a esta casa, Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada. Bienvenida a aquellos que sois habituales o que, de alguna manera, venéis por razones profesionales. Como digo siempre, este centro no es nuestro centro, es vuestro centro. Lo paga el sufrido contribuyente catalán y lo paga para serviros a vosotros. Así que, sin vosotros, sin vuestra presencia, sin vuestra crítica, sin vuestro apoyo, cuando así nos lo ganemos, nuestra existencia no tiene sentido. Bienvenida especialmente a aquellos que vienen de fuera, que vienen del País Vasco, que vienen de Madrid, que vienen de Castilla-La Mancha, que vienen de Andalucía, que vienen de Reino Unido, supongo que viene. Bienvenidos de forma muy especial que su estancia entre nosotros sea aprovechosa para ellos, seguro que lo es para nosotros y que sea, además, también grata su estancia en Cataluña y en Barcelona. Gracias, de una forma especial, a Marta, a Yema, a Marcelón, a Monsa Cima, a sus equipos, que son los que hacen posible no únicamente estas jornadas, sino que hacen posible el trabajo. En definitiva, yo creo que la importancia de la jornada de hoy, hecho con una brocha de tipo, un trazo de tipo gordo, por lo tanto, sin entrar en detalles, eso lo harán Marcelón y Monsa Cima, tiene, a mi entender, y te digo como destia, dos valores muy importantes. Una, hacer realidad algo que para todos nosotros es real, pero que continúa siendo algo muy desconocido, y en la medida en que es desconocido no es real, y es como hay modalidades, en parte alternativas, en parte complementarias, que profundizan y dan nuevas expresiones a la justicia penal y a la ejecución penal. En definitiva, en el intento de un progreso continuado, en que la pena sea eficaz, desde un punto de vista de la reparación moral y de evitar la repetición, en definitiva, de procurar la reeducación y la reinserción social de aquel que ha cometido el delito, sea un joven, y desde ese punto de vista no es un delincuente, sea un adulto. Por lo tanto, esta intencionalidad, que es un progreso muy lento en el devenir histórico, pero que se hace imprescindible, si además se acompaña en que la pena en sí misma no únicamente tiene que garantizar unas exigencias mínimas de eficacia y de eficiencia, sino que además hay otras dos exigencias que yo siempre remarco porque considero fundamentales. La una es el principio de humanidad. En la pena siempre hay una dosis de inhumanidad sin permitir la expresión. Y en lo que eran las penas clásicas, digamos en los castigos corporales, la pena de muerte que para nuestra desgracia todavía está vigente en muchos países, las penas corporales, como acabo de decir, todo tipo de castigos comportan una cierta dosis y en ocasiones una elevada dosis de inhumanidad. Por lo tanto, todo aquello que haga más humana la pena, mejor, todo aquello que lo haga además más comprensible desde un punto de vista del sentido de reparación, entendido no únicamente en el sentido, digamos, económico de trueque del término, sino en el sentido moral. Dentro, como también digo siempre, de dos marcos muy claros. Yo decía el otro día, con ocasión de otra jornada de distinto signo de esta, porque era sobre ética práctica aplicada a la ejecución de penas, de cómo en el ámbito de la ejecución de penas nunca podemos seguirnos preferentemente por los criterios de eficacia y de eficiencia, sino que esos criterios de eficacia y de eficiencia deben estar enmarcados en tres límites muy claros. Uno es el respeto a la persona del autor del hecho que se califica como delito. Por lo tanto, el principio de humanización de las penas. Un segundo que es el principio de legalidad. Nada fuera de la ley. Nada contra la ley. Todo, solo, exclusivamente dentro de la ley. Un principio ético. Más allá de la ley, más allá del principio de humanización, más allá de la búsqueda de la eficacia y la eficiencia, el límite absoluto es un límite ético. Desde esta perspectiva, todo lo que es la justicia restaurativa, a mi entender, supone un paso adelante en todos estos aspectos. Hace la pena más humana, la hace más entendible dentro de la esdureza esencial que tiene la pena, la hace más de acuerdo con su propia entidad fundamental, la hace más de acuerdo con la legalidad en su principio último, que es la orientación a la reeducación y a la inserción, y además es éticamente mejor. Desde esta perspectiva me complace muchísimo, y ya acabo mi intervención, con que esta jornada se pueda hacer aquí, que ustedes nos puedan poner de manifiesto que son los objetivos principales, cuáles son las experiencias prácticas, y por lo tanto estaremos hablando, no desde una filosofía de la justicia restaurativa, que ya está bien, que se hable desde esta perspectiva, que reflexionamos desde un punto de vista teórico e intelectual sobre eso, es imprescindible, pero sobre todo es imprescindible, es necesario el bajar a la práctica, y el contrastar entre nosotros, cuáles son las experiencias prácticas que hemos tenido, para copiarnos, porque es una gran cosa copiarnos, en definitiva es compartir conocimiento, avanzar juntos, y es avanzar juntos, desde la perspectiva, de que hacemos, una justicia mejor, para los ciudadanos, y para las ciudadanas, de este país, que ha de ser, por imperativo ético, y imperativo profesional, el objeto principal, de nuestro trabajo. Así que, bienvenidos, y que sea muy provechosa, como estoy seguro, esta jornada. Y yo acabo, y dejo la palabra, para entrar en harina, al Marcelón, y a Ramón Sezima. Muchas gracias, honorable director, gracias al centro de estudios, y a la Universidad de Lleida, por esta oportunidad, esta iniciativa. Realmente, siempre se habla de la oportunidad de una jornada, en este caso, yo creo que es doble, por un lado, la posibilidad, de compartir experiencias, de lo que se hace, en el conjunto del Estado, me parece que estamos, en un momento, suficientemente maduro, como para poder empezar a hablar a ese nivel. Y, en segundo lugar, porque es un debate, que no solamente es oportuno, a nivel de Estado, sino que es muy oportuno, a nivel europeo. Hay una directiva, recientemente aprobada, de la que hablaremos, seguramente, a lo largo de la jornada, y está en el centro del debate, como los sistemas, en general, de administración de justicia, pero también de ejecución penal, y la justicia restaurativa, y todo lo que ello comporta, dialogan, interactúan, colaboran, trabajan conjuntamente. Este es un debate nuclear, en Europa, en este momento, y, por lo tanto, celebrar la jornada hoy aquí, tiene pleno sentido, y es absolutamente oportuno. Parecería, y creo que las personas que han diseñado la jornada, así lo han pensado, que, hablando de experiencias, de justicia restaurativa, en el conjunto del Estado, pues, como anfitriones, lo primero que teníamos que hacer era explicar un poco, dar un trazo, de lo que se está haciendo en Cataluña. Y, precedo en el uso de la palabra que hablábamos encima, cuando, en realidad, si tuviésemos que hacer una evolución histórica de lo que han sido las prácticas de justicia restaurativa en el sistema penal en Cataluña, tendríamos que empezar por justicia juvenil, porque, de una manera muy clara, son el antecedente, y son el principio de todas las prácticas que se han llevado en Cataluña. De hecho, a la hora de encuadrar qué es lo que estamos haciendo en la justicia de adultos, no se puede encuadrar el programa sin hacer mención de la experiencia y el desarrollo que hemos tenido a nivel de justicia juvenil. Por lo tanto, vaya por delante de que estamos invirtiendo un poco los términos de la historia a la hora del turno de intervenciones. ¿Qué es lo que paga, el dinero a los mayores? En cualquier caso, en estos 15 minutos, lo que voy a intentar es identificar estos antecedentes y encuadrar el programa en Cataluña, explicar los elementos principales del programa, mostrar dos o tres indicadores del mismo y plantear cuáles son los retos de futuro. A nivel de antecedentes y encuadre, está muy claro que la experiencia de justicia juvenil, lo acabo de decir, ha sido básica para tomar una decisión que explica creo que una parte muy importante de qué es lo que hacemos y es tomar la decisión de llevar adelante un programa a desarrollarlo sin tener un mandato legal explícito que así nos lo pidiera. Es decir, aprovechando todos los elementos que había y que sigue existiendo en el marco legal para desarrollar una intervención lo más parecida posible a lo que sí ya está recogido a nivel de justicia juvenil y ahí en esa voluntad también hay un elemento organizativo muy importante y es que esa voluntad parte no solamente del entusiasmo de unos profesionales, no solamente del conocimiento que se pueda tener desde entidades profesionales o desde el interés que se pueda tener desde los órganos judiciales sino que es la propia administración quien decide que va a impulsar y va a llevar adelante un programa de estas características y lo va a ofrecer al nivel de los operadores jurídicos. Esa decisión es importante porque además hasta donde sé y en el debate lo podremos y a través de la sesión de toda esta mañana lo podremos ver esta experiencia es bastante singular en el conjunto del Estado es decir, es una administración que considera que desde los servicios que debe ofrecer un departamento de justicia uno de ellos debe ser un programa de mediación penal en la jurisdicción de adultos. A partir de ahí tenemos ese servicio encuadrado en ese departamento hay una opción también muy importante y es que vamos a dar ese servicio a través de entidades especializadas en la materia con lo cual es un servicio propio pero es un servicio concertado de alguna manera mantenemos esas dos características la voluntad de liderarlo públicamente la voluntad de desarrollarlo a través de profesionales a través de personas de entidades que realmente conozcan y tengan experiencia profesional en ello. El encuadre jurídico es el que todos conocemos es decir no hay una mención explícita igual que la hay en la jurisdicción de menores todos sabemos que la única mención explícita que existe en el encuadramento legal español a nivel penal es negativa es decir no se podrá llevar a cabo procesos de mediación en determinada circunstancia pero sí estamos convencidos que hay suficientes elementos de contexto hay suficientes elementos como para poder llevar a cabo el programa y que el programa tenga sus efectos creo que todos estamos bastante esperanzados y todos hemos visto con bastante ilusión la propuesta de directiva europea que acaba el 4 de octubre acaba de aprobar el consejo después de que el parlamento europeo la viera porque por dos razones principales la primera porque en su texto articulado aparecen menciones específicas a la justicia restaurativa menciones específicas a la mediación hay diferentes artículos donde aparece pero hay un artículo el artículo 12 donde se desarrolla plenamente qué es o qué debe ser una práctica de mediación en un en un contexto penal ordinario de adultos se habla de muchas de las cosas que hace tiempo porque nosotros estamos hablando a nivel profesional confidencialidad se habla de formación se habla de muchísimas cosas que de alguna manera ponen en valor lo que hemos estado haciendo hasta ahora y sobre todo sobre todo para aquellos que ya hayáis hecho una primera lectura del texto se posiciona muy claramente que en este equilibrio asimétrico entre víctima y agresor el bien jurídico si se me permite a proteger es el de la víctima sobre el del agresor o hay una predominancia en las actuaciones en preservar ese papel de la víctima sobre el agresor me parece o nos parece que la directiva probablemente algunos pensarían que podría haber ido más lejos pero que en conjunto recoge muchos de los aspectos que suponen la práctica profesional diaria que es un instrumento que de alguna manera ya da pie a un desarrollo mucho más detallado de lo que debe ser y tiene dos notas para nosotros clave una que como tal directiva obliga a los gobiernos a hacer una transposición eso sería una media buena noticia porque sabemos que en el caso del gobierno español los diferentes gobiernos españoles su nivel de cumplimiento con las transposiciones de las directivas europeas en esta materia hasta la fecha ha sido prácticamente escaso por no decir nulo pero en este caso tenemos la esperanza de que el conjunto de la directiva nació de una iniciativa de la presidencia española de la Unión el segundo semestre del 2010 y que parece que hay un interés así por lo menos lo ha manifestado el máximo responsable ministerial en que tenga un desarrollo y que ese desarrollo sea lo más inmediato posible bien pues ese contexto pensamos que es una buena noticia pensamos que también es una oportunidad pensamos que todavía le da más relieve a la jornada de hoy porque por supuesto como operadores nuestro reto o uno de nuestros objetivos principales es estar presentes en el desarrollo de ese de esa transposición para que el resultado final a nivel a nivel legislativo sea lo más parecido o lo más acorde con lo que pensamos que son las mejores prácticas a ese nivel los elementos principales del programa de momento o hasta ahora la mediación es la estrategia hemos pensado a veces en grupos de conferencias que es